pero la luz llevo ya un año y no me han puesto luz y estoy viviendo aquí pues no me puedo calentar nada de comida ni nada tengo que comer a base de lata porque no puedo usar la cocina no hay luz no puedo usarla y bueno y a partir de ahí pues así llevo ya un año esperando que Ibedrola me ponga luz Ibedrola echa la culpa al ayuntamiento porque no habían pagado las tasas resulta que voy al ayuntamiento echa la culpa a Ibedrola voy a Ibedrola y me dice que sí que ya estaban pagadas las tasas al día siguiente de yo ir y habían pagado las tasas pero yo sigo sin luz llevo un año detrás de que me pongan la luz yo he hecho todo lo que me han pedido y he pagado todo lo que había por pagar y la luz no viene o sea que no me ponen la luz no sé ya qué hacer nadie se ha movido nadie entonces ya fui al ayuntamiento otra vez y pregunté a la señora alcaldesa a ver qué pasaba que no me ponían la luz entonces ella llamó a Ibedrola y Ibedrola le dijo que claro que que hasta que no tuviera todo abrieran la lazanja y todo eso que no que no podían ponerme la luz aquí hay de todo está todo pagado todo de letrecista los permisos de Ibedrola todo todo está pagado aquí tengo el contrato de la casa y bueno todo todo es que ya que está todo es que tengo un montón de papeles que yo ya no sé para qué quiero tantos papeles y los que necesito es luz nada tengo aquí la microcerámica que me la dieron porque la que había aquí estaba todo podría y el horno también me lo han dado pero está todo instalado está todo bien pero no puedo hacer nada nada de nada no puedo freír ni un huevo porque como no hay luz no puedo hacer nada y bueno y la nevera pues y dentro lo mismo la tengo totalmente vacía está totalmente vacía porque no puedo meter comida porque me se echa a perder claro es normal con la calor es que hace y la eso pues no puedo tener nada tengo que estar día a día y comer a base de comer a base de lata a base de lata comer y eso es lo que estoy haciendo todos los días durante un año yo así y claro yo ya a veces la cosa me sienta mal pero qué hago yo no puedo irme todos los días al restaurante porque con lo que la paga que tengo de 700 euros que tengo al mes de la paga de la jubilación pues no me llegaría ni para ir tres días al restaurante compré un motorcito para poder hacerme algo de luz sabes y bueno pero solamente puedo encenderlo un ratito porque los vecinos de arriba y los de abajo son personas mayores y tampoco no me gusta molestarles y bueno de vez en cuando lo enciendo pero nada más para mirar un poco por donde ando con este motor pues lo enciendo para encender una bombilla pero poca cosa nada más no puedo si lo le pongo en microondas o lo pongo eso ya no funciona porque es pequeño y más grande más ruido entonces pues me tengo que apañar como puedo que yo uso cuando vengo por la tarde que aquí no se ve nada pues entonces cojo la enciendo y con ella me voy alumbrando hasta que subo a la habitación y me acuesto porque otra cosa no puedo hacer pero claro al entrar lo primero que tengo que hacer es coger la linterna y luego cuando subo arriba pues la apago y a dormir y ya está hasta el día siguiente y así todos los días durante un año es lo que hay y así subo todas las noches con la linterna hasta arriba para poder dormir que es donde duermo aquí es donde duermo pero claro tengo que venir y andar con la linterna para arriba, para abajo si tengo ganas de hacer pipí pues me tengo que levantar coger la linterna e irme hasta el patio que es donde está el lavabo porque no tengo otra cosa a 65 no, a 66 me jubilé bueno me jubilaron porque yo fui a cobrar el paro me quedé sin trabajo porque yo soy autónomo me quedé sin trabajo y fui para cobrar el paro pero me dijeron no, no, de paro nada usted se tiene que jubilar y entonces me jubilaron un año después de la edad un año después pero lo que me dan es de risa son 700 euros lo que me dan y de droga me puso me obligó a poner esta para poner los contadores que no solamente es el mío porque yo no necesito una caja para un contado tan grandísima esto se ve que me lo han hecho a mi poner pues para luego ellos enganchar y hacer las derivaciones para un vecino y para otro para que todos se vayan aprovechando de lo que yo he hecho de la caja y de todo lo que yo he hecho del trabajo y todo aquí tuve que desmontar toda esta pared que es de piedra que me costó tuve dos semanas para arreglar esto y aquí estos tubos que hay aquí abajo son los que me hicieron obligar que bajan hasta abajo la acera para que ellos luego cuando vengan con sus manitas limpias enganchen y empalmen ahí pero ni con esas aquí ya está todo preparado entonces la vecina me dio permiso para poner un trenzado ahí para que me pudieran poner un contador provisional pero vinieron dos señores y lo que hicieron fue que había un cable encima lo quitaron y se fueron le hicieron bueno ¿a qué venimos aquí a cortar? si aquí no hay nada que cortar aquí está todo cortado no hay nada que to Baraca no hay nada que den